El 1 de octubre de 1989, hubo una acción terrorista en la provincia de Palpa, que se anunciaron por radio los efectos de esta acción y estos que habían actuado y muchos habían muerto, llegaron a ICA y según los testimonios buscaron al alcalde de la Izquierda Unida de ICA, al señor Cabrero, no lo encontraron y en el camino tomaron la decisión de eliminar al rector de la universidad. Yo era el rector de la universidad, San Luis Gonzaga de ICA, elegido el 24 de julio de 1989 y antes había ejercido el vicerrectorado administrativo. ¿Cuál era más o menos el contexto regional? Había pintas que se oponían a una reunión que debían realizar los presidentes, creo que del pacto andino, cinco presidentes, que debían que reunirse en el Hotel Las Dunas. Y entonces el sendero luminoso buscaba crear un caos y crear la incertidumbre para que no se realice esa reunión. Y buscaban, digamos, víctimas que puedan permitirle a nivel nacional e internacional crear un caos, una situación de inseguridad. En ese contexto, a las siete de la noche, tocan la puerta de mi casa, en Santo Domingo de Guzmán ICA, sale mi esposa, yo estaba en el segundo piso, y en eso ella regresa muy asustada y me dice que no baje para nada porque ahí me buscan personas extrañas. Había un señor y una señorita, un chacha, que llevaba, parecía una muñeca, pero entre la muñeca había una ametralladora. Entonces yo busqué la forma de que nadie bajara y que mis hijos, que eran menores, cuatro hijos, el menor tenía cinco años, la segunda, una mujercita, tenía diez años, doce años la penúltima y la mayor de todas tenía trece años. Bien, en el momento que yo llevaba a mis hijos a una casa vecina en el segundo piso, veo que no estaba mi esposa. Llamo y en ese momento escucho dos detonaciones de ametralladora. Bajé desesperadamente a la sala del primer piso y estaba ya destrozada el cráneo de mi esposa. Salí con gritos hacia la calle y vi un micro que se desplazaba y me imagino que estaban todavía los terroristas allí, pero inmediatamente desaparecieron. Mi esposa tenía el cráneo totalmente destrozado. Mis hijas bajaron llorando desesperadamente. Al poco rato llegaron, llegó la policía, el juez, el fiscal, luego el público en general. Mi hija perdió el habla durante dos días. Tuvimos que tratarlo con médicos, felizmente recuperó. Fue toda una tragedia terrible lo que se vivió. Esa noche, después de las noches siguientes, vinieron mucha gente a la casa. El entierro fue bastante numeroso. Casi todo el pueblo se solidarizó con nosotros, con nuestra familia. De modo que salimos el segundo día para el entierro a las 8 de la mañana con todas las autoridades y llegamos al cementerio a las 6 de la tarde. Porque se hizo un recorrido, el pueblo, bueno, demostraba su apoyo al esposo, a la familia, a su solidaridad. Y en eso yo tengo que agradecer al pueblo de Ica haber mostrado semejante solidaridad. Esto ocurrió, digamos, en un contexto tal, tanto interno como externo, porque cuando yo ejercí el rectorado, al vicerectorado, en la ciudad universitaria hubo ciertas invasiones raras que comenzaron a construir unas casas de adobe porque no teníamos cerco perimétrico en la ciudad universitaria. Y un día decidimos desalojarlos porque eran gente extraña. Y encontramos catres y cosas así para que duerma la gente. Parece que era algo así en las noches, gente extraña iba, gente terrorista seguramente, que entonces para ellos el haberlos sacado de ese ambiente fue un acto sumamente negativo para ellos y motivo de represalia. Yo entiendo que eso fue uno de los motivos, quizás un detonante, para que apuntaran contra mí sus acciones. Debo decir que mi esposa era una mujer muy trabajadora, muy modista, ya se había graduado de abogada recién, teníamos cuatro hijos menores, ella era cantante en el coro universitario, soprano, ganó dos concursos en segundo lugar en la vendimia, una mujer que tenía mucho apoyo, era de izquierda unida como el suscrito, militante de izquierda unida, y combatíamos con frecuencia las posiciones de esta gente del terrorismo, porque creíamos que sus acciones eran totalmente negativas. Pasó el tiempo, felizmente he podido educar a mis hijos, ya tres son profesionales, el último está estudiando ingeniería de sistemas, he recibido de parte del Estado lo que se da a los hijos de víctimas de terrorismo, en eso tengo que reconocer un cierto apoyo. Por lo demás, pasó el tiempo, vino las elecciones regionales, y entonces hubo una propuesta para que yo fuera presidente, y me eligieron presidente regional en contra del candidato Elapra, que perdió esa oportunidad en las elecciones regionales. Yo ejercí la presidencia de la región Libertadores Guari, la zona más ensangrentada del país, que comprendía Ayacucho, Huancabelica, Ica, y dos provincias de Apurímac, Sincheros y Andahuaylas. Una época que pude comprobar cómo en Ayacucho, que era la sede de la región donde tuve que trasladarme, la situación era sumamente tensa, grave, había una represión militar sin cálculos, sin tener, digamos, sin respetar los derechos humanos, un general, Fernández Dávila, que creía que él podía hacer todo, y entonces la presencia del gobierno regional le era incómodo. Vino entonces la tensión con el general, Fernández Dávila, que algunas oportunidades nos quitaba, inclusive la seguridad del hotel de turistas, donde estábamos instalados. Recuerdo que después de una queja que hubo de comunidades, fuimos con el fiscal y una patrulla para verificar lo que ellos denunciaban, que habían enterrado, quemados con petróleo, a niños y ancianos. Y en efecto, fuimos a Chilcahuay, con prensión de Cachi, del distrito de Cachi, en Huamanga. Están en los periódicos los cadáveres que encontramos, niños calcinados, a ancianos, 18 cadáveres, calcinados totalmente, los habían quemado en esa altura de Chilcahuay y luego los habían enterrado y eso fue obra del ejército. Y esto ha sido pues lo que se ha podido comprobar. Cuando se denunció este hecho y Javier Díaz Canseco señaló en el Congreso, no en el Congreso, sino en los periódicos, entonces se cerró o se quitó la seguridad, tuvimos que dormir en los techos del hotel para no ser víctima del terrorismo. Esta era una situación tan tensa y nuestro enfrentamiento permanente con el presidente Fujimori, presidente ahora, era permanente con los gobiernos regionales. Contra la ley nos quitaban los bancos, el banco agrario, el banco de vivienda, los cuatro bancos y luego había una presión popular para resolver los problemas y el gobierno quitaba el presupuesto. Este era el gran dilema. Entonces teníamos dos frentes, un frente contra Sendero y otro frente contra el gobierno. En estas circunstancias pudimos trabajar en la región hasta el golpe del 5 de abril en que yo denuncié todas las cosas contra Fujimori y me separaron inmediatamente del gobierno regional porque fueron tomando local por local a nivel de las regiones y yo hablé, fui el primero en hablar que había que formar un frente contra la dictadura. En ese sentido yo quiero también expresar que muchas personas han expresado que lucharon contra la dictadura. Nosotros comenzamos los gobiernos regionales a señalar claramente me tocó ser vicepresidente del Consejo Nacional de Presidentes Regionales. Esa virtud tuvimos que expresar en momentos difíciles nuestra posición contra la dictadura. yo solamente quiero insistir en que esta experiencia amarga que hemos tenido como consecuencia de no haber combatido oportunamente ideológicamente estas concepciones aberrantes del terrorismo ojalá que nunca vuelva a repetirse. Yo no quisiera que en la historia del Perú exista otro tiempo en el futuro que tengamos que lamentar. creo que esta experiencia y el trabajo de la Comisión de la Verdad va a consolidar una posición para poder afinar una democracia de participación plena y que no se repitan este tipo de acciones. Gracias. 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 Gracias.